Vecinos de Chocope, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Ante los hechos suscitados en nuestro distrito, nosotros como municipalidad vamos a hacerle una lucha frontal a la delincuencia. Es por ello que nosotros hemos implementado el crecimiento de personal en Serenazgo y en la cual venimos haciendo las coordinaciones para implementar inmediatamente las cámaras de videovigilancia. Es por ello que pedimos también a la Policía Nacional, así como lo venimos haciendo de un trabajo articulado, podamos seguir uniéndonos para hacer esta lucha frontal ante la delincuencia. Por lo tanto, personajes que no quieran sumarse a poder velar por nuestro distrito, pediremos su reemplazo inmediatamente para que nos puedan otorgar nuevos efectivos o también nosotros poder tener nuevos serenos para poder cuidar a nuestro distrito de Chocope. Chocope.